Gracias, Elena. Bueno, ¿qué les tengo preparado? Que es fin de semana y vamos a platicar un poquito de películas de estreno y una película muy taquillera. Y pues bueno, ya está aquí Jorge Valles para que nos platique un poquito y también nos acompaña Kaeli para sacar más jugo a este tema. Así que chicos, bienvenidos. Querida Claudia, Kaeli, muchas gracias por acompañarme otra vez. La Trinidad se junta otra vez, ¿verdad? Vale. Y bueno, me imagino que ya vieron la de Mario, ¿verdad? Sí, ahora sí. Después de la recomendación, porque el viernes pasado recomendaste a Mario y Kaeli dijo, está muy buena. Entonces fui a verla y efectivamente, muy buena. Para todo tipo de público. Para todo tipo de público y la verdad es que fue un súper excitazo esta película. O sea, no me había visto una sala llena desde, no sé, desde la de... Titanic. Desde la de Avatar, por así decirlo, o la de No Way Home, la de Spider-Man, de Multiversos. No había visto una sala tan grande y solamente miren las filas de las palomitas como la gente llegó disfrazada y más una rutina familiar. Eso fue lo que me encantó de ver. Claro. O sea, miren las salas como estuvieron de llenas. Y todos los días, ¿sí? No nada más... No, no. Creo que le aprovechó bastante la Semana Santa, que es de la semana... Lleva ya una semana en cartelera exactamente, bueno, ya 10 días. Pero por decirles que esta película recaudó más de 400 millones en los primeros 7 días. Si ponemos a hacer una comparación, esta película ha sido el más exitazo de este año. Rebasando todas las películas de Shazam, la de John Wick, este... Inclusive estuvo casi a la par de Avatar en recaudación en el fin de semana. Entonces, ha sido un verdadero exitazo todavía. Oye, Jorge, ¿y va a seguir recaudando, supongo, porque todavía está en cartelera y seguirá un ratito, ¿no? Claro, va a seguir todavía. Yo mismo le calculo que va a seguir en cartelera unos dos meses más o menos, como mínimo, más o menos. Entonces, aquí estamos entretando... Tenemos un elenco bastante bueno, Chris Prine, la actriz argentina Anna Taylor-Joy, que ya se está abriendo camino por el paso y el estrellato de Hollywood, o sea, bastante. O sea, que fue la voz de Peach, de la princesa. Fue, sí, exactamente. Que no me dejarán mentir que la canción estuvo bastante pegajosa, ¿verdad? Piches, 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 piches. Mira, señor, señora, si no saben de qué estamos hablando, esta canción sale en Mario Bros. cantándola, pues, el villano, para no contarle mucho. Pero está muy bueno y es una parte muy graciosa de la película. No la pusimos para que la gente, mi público, la critique, ¿verdad? También no somos tan egoístas, ¿verdad? También no vamos a ser tan egoístas en este punto. Sí, claro. Oye, hubo gente que dijo de todo, ¿no? Que decía esto, que decía... A mí me encantó porque tú sabes que ya hay, por ejemplo, varios videojuegos respecto a Mario, muchísimos videojuegos de Mario, y hay precisamente uno que salió, sin mal no estoy, para el Switch, que es el precisamente en donde el villano quiere hacer lo que hizo en la película. Exactamente. Entonces, ahí es donde se ve muy padre como ese juego. Haciendo una... Está haciendo una referencia, como les comenté la semana pasada, esta película hace una referencia a todas las versiones de Mario que han existido. Sí, totalmente. Desde la... Desde el siglo pasado. Desde que no era Mario, desde que se llamaba Jumpman. Jumpman. Cuando estaba justamente... Hay una escena en donde se mete como a una... Como un tipo de restaurante o algo así, y sale ahí la maquinita de arcade, la maquinita vieja, y sale así Jumpman. O sea, la referencia para los old, para los old school, como nosotros. Cuando se pusimos con el juego clásico, esas referencias sí fueron un verdadero toque. Un hitazo, ¿no? Un hitazo, ¿verdad? Y DK como y su enemistad, ¿no? Y algo que estuvo bastante intrigante fue la... Que la crítica la tocó bastante. Sí. La crítica, con la página esta de Rotten Tomatoes, que la calificó en un 50%. ¿Pero qué decía? A ver, platicanos. Pues decían que este... Que no era buena. No era muy buena, que no tenían un desarrollo de planta. Mira, ahí podemos ver que la crítica hasta la dejó en 56%, pero miren la audiencia, la dejó en 96%. O sea, el público... Y eso es la del día lo que vale. Exactamente. Mi gente, el mejor crítico son ustedes. Siempre van a ser ustedes. No se dejen guiar por las críticas. Exacto. Vayan a verle todavía que quede esta Semana Santa, por favor. Y bueno, ¿qué les parece si ahora que tenemos que el estreno de esta semana? Está claro. Y que diga que él y yo ya nos dimos la tarea de poder ver esta película. ¿Ya la vieron? Sí. Bueno, pues sí van a recomendarla, tienen que verla. Claro. ¿Qué tanto te gusta el género de terror? Ah, no tanto, porque soy muy miedosa, la veo bien valiente, ¿no? Sí, qué padre. Y en la noche lo... Ay, no quiero ir al baño, no quiero ir abajo por agua, porque me estoy imaginando a la mona y... ¿Es de terror? Es de terror, pero también podemos calificarla como tipo comédia. Psicológico, a ver, plástico en la cual es para ver si a la gente que sí le gusta se le antoja verla. Él era el exorcismo del Papa, decidido por Kurt Russell, el ganador del Oscar por el gladiador. Entonces, vayamos a ver un adelanto. A ver. ¿Qué les parece, mire? Ah, no. No, no. ¿Qué estás haciendo? Fr. Gabriela Amor, on the night of June 4th, you performed an exorcism. She was not possessed. She was mentally disturbed. What is this about? We have more questions for you, Fr. Amor. You have a problem with me. You talk to my boss. The Pope. There is a case that needs your attention. Bring me the priest. Has The Pope ever suffered a trauma? He saw his father impaled. Oye, ¿estás basado en hechos reales, chicos? Totalmente. Totalmente. Está basado en los libros del sacerdote original Gabriel Amor, que falleció a mediados del 2016 debido a una neumonía. Entonces, su legado se fue corriendo tanto en la película como en los libros que él dedicó. Oye, y este actorazo, ¿qué tal está la actuación de él? Digo, porque ahí se ve muy padre, pero ustedes que ya la vieron, díganme. Está, la verdad es que algo que sí me llamó mucho la atención de esta película fue el personaje que le dio Russell Crowe a este sacerdote. Le dio como carisma, le dio como un carisma y le di, el personaje le hizo suyo. Ya vi, ya vi, sí. El personaje le hizo suyo. A mí me pareció fantástica la parte en la que al principio la escena, los primeros cinco minutos, básicamente se comieron a todas las películas de terror existentes por el momento. O sea, en ese momento se termina la generación de películas de exorcistas que se levantan y vomitan y hacen todo eso. Y aquí es donde empieza ahora sí que una nueva generación de lo que son películas de exorcismo. Me encantó, de verdad. Se vino un muy buen camino y la verdad es que ahorita para el género de terror le está quedando bastante bien. Muy, muy bien, porque ya la gente no se asusta con cualquier cosa. No, claro que no. Ya necesitas meterle más psicológico y todo. Ah, claro, que se vea como más real, ¿no? No tanto el bordo. Exactamente. Oigan, pues bueno, ahí está la recomendación. Jorge, hoy te agradecemos muchísimo. Muchas gracias, mi querida Claudia, de verdad. Y nos esperamos para el siguiente viernes, no olviden. Así es, el siguiente viernes, Kaeli, gracias también. Gracias. Y vemos el siguiente viernes. Claro que sí. Oigan, pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos a Plaza, Plaza de las Américas con mi amiga Naomi, que anda por allá, amiga querida?